Una pregunta interesante de ayer, ayer nació, qué pasa, si Haroldo nos pudiera decir qué pasa, por lo menos a nosotros nos ocurre que tenemos un sismo en donde notamos que el movimiento es verdaderamente horizontal y en otros casos es completamente vertical, ondulante, puede ser horizontal, ondulante si eso también es detectado por ello o es más genérico exclusivamente el movimiento telúrico Buena pregunta, Haroldo, escuchaste, el profesor preguntaba si es que uno puede llegar a determinar si el sismo cuando ocurre que es obviamente producto del reflejo de otro, se puede saber si va a ser de forma ascendente un movimiento como de culebra o va a ser hacia los lados Sí, por los sismos que pasó en Nicaragua Conocí lo que pasó en Nicaragua Ya Ya, por la oportunidad, sería posible hablar Hablar, hasta si sería ruidoso, no, por la inclinación de los reflejos Perfecto que, embora no le guste escuchar lo científico al respecto de las técnicas técnicas de las bolitas, el sismo viene de Nicaragua, que hace aproximadamente 70, 100 kilómetros, y ruidoso por la profundidad. Entonces es posible hablar hasta que sea ruidoso o no, que es seco. Así es. Ah, perfecto, exactamente, claramente. O sea, cuando es más bajito, digamos, y pega directo, mueve una mesa soldada, o como pegarle una patada a una mesa, y es por eso que tiene un comportamiento, como usted decía, lateral. Ahora, amigo Haroldo, me está preguntando una gran cantidad de personas qué es lo que sucede para este fin de semana. Tú ya dijiste que por el último terremoto que hubo en Nicaragua, tendríamos que esperar como plazo máximo uno muy fuerte en el norte de nuestro país hasta el próximo lunes. Sin embargo, a partir de estos nuevos reflejos que ocurrieron el día de ayer en la zona central, ¿cómo va a seguir el panorama por estos días en nuestro país? Bueno, como todo el cimo que carga con él, los fragmentos, debo llamar a ti, debo pensar que cimo de 4,5 o 4,7 van a ser cintivos. También en Antofagasta, Coquimbo, esto creo que es el más común. El cimo provoque pequeñas migraciones por la parte de la cercanía de tu territorio. Pero lo que más me preocupa es esta posibilidad, siempre no te olvides, esta posibilidad de ese cimo un poquito más de lo que se está aguardando para la noche de domingo. Haroldo, tú mantienes exactamente lo mismo respecto al pronóstico de sismo a consecuencia de lo que pasó en México, lo que pasó en Nicaragua. Ya vimos que el sismo de ayer de 5.5 de cuadra, lo que pasó en México, se está a la espera de lo que pase con Nicaragua, porque fue un sismo relativamente con mayor magnitud, por lo tanto demora más y las posibilidades también de que sea un sismo un poquito más fuerte que el que se sintió ayer en Santiago. ¿Cómo se ve otras partes del territorio del mundo respecto a la posibilidad de que a consecuencia de esa seguidilla de sismos o la situación que pueda estar ocurriendo, no tengo idea, en Japón, en otro punto del planeta, eventualmente también nos pudiese afectar a nosotros en los próximos días? Sí, señor Felipe, la verdad es que para monitorear Chile es necesario monitorear todo el planeta, ¿sí? Es un trabajo que se tiene que hacer día a día. Entonces, para el momento, estamos viendo, sí, 5.5, 4.7 es posible, pero la posibilidad de que son tres para uno, también uno para tres, el Nicaragua, sí, puede tener reflexo en el territorio de Chile, pero hay dos posibilidades también, la isla San Luis o Argentina, si a profundidad está equivocada, o la costa de Japón, que fue el que hablamos hace cuatro días. Exactamente, lo que nos acaba de decir, Haroldo, es que, ante la pregunta de Felipe, ¿de qué puntos sísmicos que apuntan a nuestro país está por estos momentos sucediendo algún temblor que nos pueda afectar o algún pronóstico o predicción de parte de Haroldo? Y uno acaba de responder muy claramente que para el día de hoy se puede ver tres posibilidades, uno fuerte, a no dudar, digamos, producto del terremoto que hubo en Nicaragua, otro en las Islas Sandwich, que él ya nos ha explicado, que apuntan directamente, o sea, sin desvío a nuestro país, y el otro en Japón. Dependiendo de eso, es como si tenemos que seguir agregando más temblores a la lista de espera de este tren de sismo que ha llegado a nuestro país y que este año no ha parado a moverse, saliéndose incluso a las estadísticas normales. Es así, Haroldo, ¿cierto? Perfecto. ¿Es cierto? Perfecto. Creo que Don Salfate ya está dentro, actualizado, en el parque, en el parque, en el parque, Don Salfate. Lo felices. Muchas gracias. Bueno, que le pongo mucha atención y ha aprendido con este tiempo. Ha aprendido y estábamos viendo precisamente la zona del epicentro del sismo que se sintió ayer en la zona central, alrededor de las 5 y media de la tarde. Pero, Haroldo, ha seguido temblando en el norte de nuestro país. De hecho, esta mañana se registra un sismo a las 5.55, a 134 kilómetros, al sureste de San Pedro, Atacama, de 4.2, a las 8 y cuarto, en la mina Coyahuasi, de 4.0, y a las 8.26, al oeste, de Ollagüe, de 3.8. ¿Esta tendencia va a continuar en el norte de nuestro país, independiente a los pronósticos que tú haces, como los reflejos que vienen de otros países? Sí, perfectamente. Los temblores en el norte tienden a continuar y ahora aún reciben los reflejos de lo que pasó en Mendoza. Entonces, es muy probable que los temblores aún van a aumentar los intervalos entre ellos en la cercanía de 4.5, 4.7. Ya, o sea, van a continuar en intervalos de 4.5, 4.7, como se está sintiendo también harto en San Pedro, Atacama. Exactamente, porque te acuerdas que mismo Haroldo había dicho, después de que hubo una fuerte presentación de encampes sísmicos en el norte, hoy no bajamos del 4, hasta que durante una semana y media logramos bajar a Haroldo 3 y tanto, 3.7. Pásalo de Nicaragua, lo de México, y volvimos a subir y ahora no van a volver a parar de 4, 4 y tanto, lo que claramente se van a sentir todos y cada uno de los temblores para la gente del norte. O sea, esta mañana ya se han sentido dos arriba de 4 y uno de 3,8. Imagínate, claro, y se hablan que no tiene nada que ver una cosa que otra, claramente el producto, digamos, lo que sucedió ayer y que vuelve a subir el promedio de intensidad para el norte de Chile, que es donde está, digamos, la laguna sísmica más importante.